Buenas fans de los juegos de anime, aquí Josep. Venimos con vídeo informativo de Dragon Ball Project Fighter, perdón, no, One Piece Ambitions, juego de móvil celular que anunciaron hace dos años en el mercado chino, hecho por Bandai Namco, pero por ahora es solo mercado chino, y hace poquito han enseñado gameplay, gameplay del modo historia, y han anunciado una beta para el 15 de mayo en China, es decir que nosotros no la vamos a ver. Por ahora han enseñado gameplay, forma de jugar y luego modo historia. Yo soy muy fan de One Piece, para mí es el mejor manga de la historia, lo disfruto un montón, y aquí podremos ver a los grandes amigos, Sanji y Zoro, pues peleando. Aquí vemos ataques especiales de Sanji, ostras, es que el juego para ser de móvil está muy bien, vemos ahí el lado derecho inferior, lo táctil, a mí no me gusta mucho móvil, pero en este, el Tsubasa Ace, al final ha sido un fiasco, el Tsubasa Ace es brutal, pero este, jugar el modo historia, porque las escenas son descomunales, me lo bajo para iPad y pongo un mando de Play o lo que sea, y lo intento jugar porque es una auténtica maravilla. Aquí van explicando cositas del, aquí el Balloon, como como no Balloon, y aquí vemos, oh, este es de Lonigiri, no, si me parece que era Lonigiri ese ataque. Pues nada, aquí vemos el combate, está muy bien, no sé si va a tener online o solo será tú contra CPU, y realmente es como un juego de scroll lateral con fighting, pero supongo que también habrá un poco de plataforma, luchar contra enemigos random, etcétera. Por ahora solo hemos visto estos combates contra bosses, entre comillas, es decir, Sanji es un boss, y nada, tiene muy buena pinta, mirad las animaciones de cinemáticas, joder, macho, es que, ¿por qué no sacan este juego en Switch al menos? Es que Nintendo tendría que pensar, y todos los juegos que salen para móvil, es decir, no, no, tráemelo aquí, por ejemplo, el nuevo Star Wars que anunciaron hace nada, va a salir para Switch, para móvil y de Switch. Ah, también tiene Asis. Qué guapo, tío. Tiene Asis, aquí ha salido Nami dando la asistencia contra Buggy. Está guapo, está guapo. ¡Hostia! Y la serpiente de Skypea. Qué grande, tío. Yo creo que este juego va a abarcar, y me parece muy bien. Vale, también tiene ataque combinado. ¡Hostia, qué chulo, tío, por favor! Doro y Luffy juntos. Yo creo que este juego va a llegar hasta Marineford. Vale, aquí bajaré la música porque me van a meter el copyright, pero bueno, aquí vemos un poco de modo historia cuando Nami pide a Luffy que vaya a Arlong Park a cargarse a Arlong porque está destrozando su aldea y su vida. También mató a su madre, etcétera. Es decir que aquí Luffy va en plan bestia a cargarse a Arlong, el primer gran villano de la serie. Porque Don Crick, luego el de la marina, el padre de Helmepo, esos eran patatas. Curo también patata. Este fue cuando dije, hostia, esta serie tiene algo, ¿eh? Esta serie tiene algo, algo. Y se ve de maravilla, por favor, tío. ¿Por qué no salió en consola este juego, tío? Es que no lo entiendo de verdad, ¿eh? Al menos Switch. Ya digo, pero Switch con el... Ahora no recuerdo bien el nombre, pero hace muy poco anunciaron un tipo Overwatch de Star Wars que me habría gustado hacer vídeo. No es de lo que toco, pero es un juego que me gusta y ese sí que lo intentaré jugar en la plataforma morada. Pues nada, chicos, esto es todo. Nos vemos. Bye.